saludaciones y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bienvenidos a hongkai starrail y estamos aquí con unas cosas que han pasado cosas que han sucedido por cierto no sé por qué tengo la sensibilidad del ratón así pero bueno y nervioso encima y nervioso se han venido gualeaciones desde el minuto uno desde que se acaba activa el banner ni siquiera he tirado las 20 primeras que dan y ya ha habido gualeada no entraba en mis planes entrar en mis planes gualear pero quizás estoy nivel 3 pues yo que sé quizás nivel 7 o la nivel 3 pero bueno ha ocurrido y entonces ya aprovechamos y grabamos todo como grabar saltos y esperemos que sean saltos bonitos está echando un ojo a los banner no he visto el arma de momento no me la planteo ya le echaré un ojo si la cosa sale bien con silly pero mientras vamos a centrarnos sólo en silly ya veremos el banner está así al final sí que han puesto esto de la recompensa bastante interesante sobre todo para sacar a nuestra amiga bronia que ojalá así que me gustaría tirar aquí lo antes posible por lo que me gustaría que la primera multi está me diera ya personaje y así dejar de tirar aquí tirar en el otro pero vamos allá vamos a ver qué sucede igual junto ticket de estos comprando los cinco por allí cuando tiremos a así ni por cierto vamos a empezar por esto ojo que viene ya no viene el primero lo que viene el primero empieza bien tenemos dupe de 7 de marzo hay que viene que sea broinia sea broinia por favor por favor que ya no puedo rerolear cornucopia como se empieza bien ahora te digo como bien se empieza ojo se empieza muy bien se empieza ha sido muy poco épico no la presentación de esto no ha sido como es normal que salga así empieza muy bien y le sale la broña se vino la gualeada y la broneada de locos quiero tirar de un puente vamos a hacer tremendo revo ahora la cosa es a ver cómo sale por si ya es que tengo estudiar muy bien el banner yo creo que no me renta te odio mucho y yo con una loli de mierda que la loli es top yo la loli la abría cerebro igual la bailu eh publicidad ya no sé cuánto renta tirar este de momento no voy a tirar más y voy a pensarlo bien porque ya digo me rentaría ir tirando aquí para ir llegando al 300 porque vamos a tardar mucho en llegar al 300 así que ya veré tengo que ver bien porque claro eh si te sale uno antes ya no te aseguran otro lo único que es ventajoso es que ahora es más barato pero uff bailu es buena entonces me gusta mucho si bailu es muy buena por o sea ahora mismo en la healer top del juego y vienen en varios modos de juego viene bien una bailu el caso es eh de momento no me no me convence de seguir tirando aquí vamos a tirar por Silly que era la cosa importante porque es que a Bronia ya es muy muy importante pero no he esperado que me saliera ahora vamos a ver si conseguimos a Silly por favor no es mucho pedido igual si lo es es que primero se transforma así ya era mucho otra a la primera ya sea la primera también ojo cuidado sale volando enano nos cogemos cartitas colonización oro esto te lo aunque sea nuevo si que te da las 20 Natasha esta nos la regalan después pero bueno así ya tenemos healer y antagonista de esto es lo que más me sirvo aunque esta es buena también esta no tanto terrible ah junking a god literal te salió la que menos querís aunque él había cosas que quería menos que eso creo bueno, no sé si prefería lolis o papuchos, la verdad ojo, tenemos dupe de 7 de marzo 7 de marzo no está aumentada, ¿no? y he sacado ya dos dupes, por cierto de 7 de marzo, va volando en esta chica no, no está aumentada algún ermita de 4 estrellas también me vendría bien a ver, no tengo pity para esta me preocupa un poco pero ya digo, es que en este juego que me salga antes nunca lo pierdo lo de antes ha sido bastante de locals es que cuando viene 5 estrellas, como que se ve claro por el billete pero cuando viene 4 a veces duda un poco prefiero a Gimeko o a Gerardo Gimeko está bonita Gerardo no me gusta todo esto vale Natasha a tope bajo el cielo azul esto y como se sabe de qué es por el símbolo este que todavía no los conozco es de destrucción al prota volando al prota vale esto se actualiza rápido por cierto o no no o sea que no voy a tener ni idea de cuánto llevamos llevamos 4 o llevamos 3 este es el cuarto o el quinto es que como salen muchas causas arcoiris pero lo que tiene que ser arcoiris como con efecto de gafas 3D es el tique en sí con las piedritas esas me rentan también bastante voy a comprar ahora tique la loli juc hombro oculta como bajan esas piedras como bajan ya eh ya Silly la siguiente que ya te estás acercando demasiado a no poder sacarte a bailar es de la Hug no parece o bueno o puede que sea de la otra otra Natasha va y otra memoria imagen en el recuerdo que será de esta de armonía y esta es de armonía dame o después lo miraremos ok tenemos otro milagro por favor la balanza se está equilibrando esta es la balanza que más importa esta es la que es más difícil no gastar gemas que los otros tiques son tiques pochos lo que pasa lo otro bueno ha sido sobre todo que salga bronia más que el hecho de que salga en 10 tiques bueno en 8 lo importante es que haya sido bronia eh ahorrar tiques de los otros en verdad da un poco igual mira la pela así ya tenemos a todos me sirve salió en el último no tengo ni idea de por cual vamos de como decir que estamos del softy piti vamos billete transformate me cuesta verlo pero este es poncho el genshin es más fácil de ver a ver si me dan algo interesante por aquí otra hook vale hemos recortado uno eh tenía justo para 80 o así o sea que este debe ser la séptima no tengo ni idea creo que es la séptima o silly hemos ganado antes lo que era más difícil todavía este sí ¿no? sí este sí este sí gana el 50 silly por favor por favor silly vuela bicho tráeme a silly silly es que en el genshin como que no es tan paz estoy muy tenso no que beco no hemos perdido el primer 50 increíble ojo a la memoria del papucha ya hemos perdido el primer 50 salen las dos que quería vete a la verga a ver pues bueno vamos a tirarle si tengo algo más se lo tiro ah no me queda me queda canjear esquirla no tengo canjear espera lo que sí vamos a hacer creo que he tirado entonces 8 creo que han sido lo que sí vamos a hacer mira de esto tengo 80 ahora mismo no sé y rentaré intentar comprar este sea como sea lo que vamos a hacer es comprar estos de aquí que ya tengo y así tengo paum última se lo tiramos ya y ya el siguiente que le tiraré será cuando junte otra vez si no sale ahora que está difícil juntaré otra vez y ya haré otro vídeo tirando una segunda rotación ya jugando y farmeando ok la miedo de estar equivocándome de banner todo el rato vaya silly es que sales en esta sin raid jugar waifu 3 ya no se lee a jugar a ver no era lo que más quería pero ya digo hemos sacado la bronia que no he contado para nada con ella y la silly pues la acabaremos secuestrando mira la memoria de de nuestra marcita ok pues nada por aquí dejamos el videito de hoy ya digo tendremos que seguir farmeando en la vida real y en el juego para sacar a tremenda silly porque esta silly se viene a la cuenta ya lo sé yo lo que no sé es si después voy a intentar tirarle algo a esto o no ya veré o el dupe es que no sé está complicado iremos viendo de momento nos quedamos con la con la bronia hemos sacado cositas así que bastante bien la verdad bueno estamos aquí en la parte 2 de sacar a silly me gustaría decir que ya es seguro pero no lo es igual cometemos un error ya de de cabeza y es gastar en esto porque debería estar ahorrando para estas cosas todavía tengo que mirar cuáles son las mejores y tal pero a lo mejor gastamos en esto porque creo es que ni he hecho bien las cuentas pero creo que podría quedarme a un multi de sacarla o a unos singles no sé entonces si nos quedamos a eso pues silly tiene que salir y no tengo ganas de cortar para meterle yo que sé ya la oferta más barata que quede es que no me apetece entonces bueno va a salir antes ¿no? silly por favor fueron 8 multis para jimeco por favor silly vamos a comportarnos vamos a comportarnos porque yo te quería con dupe estaba planteándome el arma y si sale en la 80 perdemos toda esperanza de muchas cosas así que silly compórtese señorita por favor a la primera tenemos dos tickets rotos tengo miedo eso no es dorado silly por favor ahí vamos sacando cositas que dan mal vamos a hook que ha subido un poco en la tierra teniendo a jimeco no creo que me sirva con mucho a hook lo bueno es que esta vez nuestra amiga nuestra amiga silly es asegurada si llegamos pero lo bueno es que si hay dorado es silly ya no es ya hay cero dudas todo en el pecho ah el conejo de los cuyons la madre que le parió casi borroso casi ojo tenemos a la furra tan mal no decíais antes la furra pues tenemos a la furra el furro siempre es nuestro coco hay otro dupe de natasha gustoso natasha va a ir mamadísima furra es muy buena la verdad de las que va a rentar su y también tenemos ya sería más importante incluso si no tuviésemos vamos a a bronia pero entiendo que voy a tener que subirla igualmente aunque la tenga o bueno poco a poco porque no se puede subir a 25.000 millones de personajes también estamos tirando porque es que quiero ya subir el equipo que voy a usar y no quiero estar subiendo personajes que no voy a usar en un futuro entonces silly va a salir ya en este multi ¿verdad? silly deja de hacerme daño ahora si transforma yo confío seguro que casi bueno ustedes saben personajes en las multi parece que no hayas una carta morada ya a ver sacar las armas armitas moradas también tiene que estar interesante pela dupe mira cartita de hecho hay de algunos tipos que no tengo esa carta creo que la tenía bueno me quiere sonar por sacar básicamente de esto pues de diferentes tipos por ejemplo de destrucción pues tengo varias pero después por ejemplo de la que sería de silly bueno la que sería de silly tengo la carta del zonlí de viento la cosa se está poniendo se está poniendo intensa la cosa se está poniendo un poco intensa transformate bueno porque no te pones borroso de laverno eso sí la tensión de cuánto queda va a estar ahí porque yo ya una vez más he perdido la cuenta y esto tengo que ver cuánto igual me hago de un set subirlo a tope de cada de cada set subir uno a tope y oh cuántos personajes cuatro estrellas mamadísimo mi amiga mi amiga hook igual me subo de cada uno de tres estrellas uno y el resto pues materiales ya ya por favor da la sensación de que se pondrá borroso pero nada sí sí cuando sale se ve claramente pero cuando no parece que sí pero no quiero morir yo sé que silly va a salir en una multi dos silly sé que así es como va a a compensarme mi amiga oh escucho la carta de que es por cierto de abundancia ok tremenda abundancia dile se me acaban las piedras solo que no eres barata amiga yo he de decirte que barata no eres ah llorando llorando por dentro de todas formas ya digo tengo bastante asumido aquí sacar cosas antes de de las 70 o así es complicado si hook las que tú quieras la hook va a ir mamadísima va a sustituir a jimeco yo tengo que gastar en en piedras de esas que está yo creo que está en la séptima o algo así ¿no? o saben que le tirará todo ya ve ¡ojo! ahora sí creo que ha salido la séptima o la octava doble sili confío tal pronto sili casi vamos contando la primera doble sili bien bueno al menos morrota algo que ahí hay siete mínimos que están morrando sili quiero sili tú a mí no mucho pero yo te quiero igualmente corta aquí por algún motivo tú me odias pero yo quiero bueno al menos no he tenido que malgastar recursos eso es bueno uy que había visto el pelo y dijo ¡otia! ahorró un poco bueno ahorrar no es la palabra ahorrar recursos más bien uff ahora lo que me quedará pensar es si tirar algo más en este banner o tirar algo más a su carta con lo que vaya sacando que esto ya sí lo haré con calma esto pasarán unos días antes de tirarle si le tira podría tirarle a su banner más que nada porque si no la saco que es lo que más confiaría en no sacarla el dupe voy recortando pity para el siguiente personaje al que le tire u opción 2 ir a jugar al 7525 que me gustan las probabilidades porque todo va a salir bien obviamente nada puede fallar en fin por aquí dejamos este videito seguimos con tremendo directo vamos a probar a silly por fin gracias silly por salir y no hacerme malgastar aún más recursos podías haber salido antes podías de verdad podías pero bueno ahora me lo vas a compensar in game eso espero así que nada dejar un like comentario suscripción y nos vemos en próximos vídeos adiós